Si tú ya jugaste The Last of Us Parte 2 es muy probable que te dieras cuenta de este dato Y es que cuando Ellie se da cuenta de que asesinó a una mujer embarazada Vemos que a Ellie le da un ataque Y enseguida llega Tommy Pero cuando Tommy le está hablando a Ellie Por unos segundos logramos escuchar la voz de Joel Ellie Ellie Espera, espera Y al parecer esto también se logra escuchar en su idioma original O sea, en inglés Y síganme para más contenido aquí en Shock Games